Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que lo ocurrido con la llamada reforma energética implica con toda seriedad de parte de los traidores a la patria una entrega del territorio nacional a los Estados Unidos. La llamada reforma energética, como las otras 11 reformas de Peña, no fue discutida en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y no se permitió tampoco que la discutiera el pueblo, que se sometiera a una consulta popular. Peña Nieto será todo lo ignorante, incapaz, mediocre, asesino, mentiroso y traidor que se quiera, pero lo está haciendo muy bien para los Estados Unidos. Lo está haciendo muy bien para los Estados Unidos. Los legisladores que aprobaron la reforma energética sin discutirla, antes de ella llevaron a cabo una reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución para quitarle del texto que México tenía, o tiene, tenía prioridad sobre los recursos de su suelo y su subsuelo, que implicaba nada menos que el ejercicio de la soberanía sobre nuestro territorio nacional. ¿Se puede ser un país independiente sin ser soberano de la casa que habita? Pues no lo somos ya. La entrega que se hizo con esta quitada de la letra constitucional de la palabra prioridad, es un llamado a la fuerza norteamericana, incluso militar, a intervenir en nuestro país. El día mismo que se aprobó la reforma energética, el presidente de la Comisión de Hidrocarburos del Senado norteamericano declaró lo siguiente, los recursos energéticos de México son parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y dos días después, el jefe del Comando Norte norteamericano afirmó que estaban listos para defender los bienes que tienen que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, nos estaban anunciando que van a penetrar aún todavía más desde el punto de vista militar a nuestro país. Los tres últimos traidores a la patria que han sido presidentes de la República permitieron la entrada del ejército norteamericano y de nueve agencias de espionaje norteamericanas a nuestro territorio nacional. Esas nueve agencias tienen incluso un cuartel general propio en pleno paseo de la reforma. desde hace por lo menos diez años y se permitió también lo permitió el traidor Calderón que aviones norteamericanos volaran sobre nuestro territorio nacional para espiarnos durante todo el día y todos los días desde hace años. ¿Qué pasará si como va a ocurrir hay gente propietarios campesinos comunidades agrarias que se nieguen a entregar a las empresas petroleras sus recursos naturales sus tierras los traidores a la patria de la legislatura pasada aprobaron también que el gobierno tiene la obligación de expropiar las tierras que estén interesadas en explotar las compañías petroleras y quitárselas a los que no quieran asociarse con ellas o venderlas o entregarlas es decir el gobierno se convierte en expropiador en despojador del territorio nacional para entregarlo a las empresas petroleras ¿de qué independencia estamos hablando? ¿de qué soberanía nacional? si este ya no es un país que sea dueño de su territorio y saben que es lo peor que está legalmente inscrito ya en la constitución ya no somos dueños soberanos de nuestro territorio y además como todas las reformas de Peña tienen relación entre sí en el mismo sentido de despojar a la gente al pueblo a la sociedad de sus bienes y entregarla a los extranjeros la reforma de telecomunicaciones aceptó también que el espacio aéreo de México por donde circulan las señales radioeléctricas de radio y televisión se ocupe también con empresas que inviertan 100% de acciones para explotar los recursos de la telecomunicación y 49% para explotar la televisión abierta es decir una reforma continúa a la otra la acompaña la completa el territorio nacional es también el territorio aéreo de México y telecomunicaciones la reforma en telecomunicaciones entrega el territorio aéreo de México a las empresas extranjeras ya Calderón les había regalado antes de largarse de esos crímenes que aquí cometió les había regalado una reforma laboral para poder asegurar la complicidad de Peña con él y la impunidad ante cualquier riesgo de poder ser juzgado por sus crímenes les regaló una reforma laboral que abolió todos los derechos conseguidos por los trabajadores a lo largo de 100 años no hay ni siquiera la seguridad de permanecer en el empleo ni la seguridad de ser protegido cuando se es desempleado de manera arbitraria ni siquiera hay la seguridad de ser contratado por la empresa en la que se trabaja sino por empresas accesorias que son las que pueden violar abiertamente todos los derechos de los trabajadores una reforma preparaba ya la mano esclava que necesitan las empresas petroleras que están ya llegando a nuestro país que están ya en nuestro país ante esto la única posibilidad que políticamente y organizativamente tenemos lo digo con toda dignidad se llama Morena no existe ningún organismo de alcance nacional que agrupe el enojo de la gente la indignación pero también la determinación de cambiar esta suerte que nos han impuesto no existe ningún otro organismo Morena está ahora representada en el Congreso Nacional abriendo un camino que incluso ya se cumplió en apenas 15 días de trabajo logramos que se estableciera una comisión que investigue los crímenes de Ayotzinapa e incluso conseguimos que esa comisión no solamente le siga los pasos a las investigaciones que han hecho organismos internacionales de expertos independientes sino que la comisión tenga la facultad de enfrentar cualquier autoridad reclamarle lo que sepa en relación con la desaparición de los muchachos de manera que esa comisión la llevaremos la forzaremos a ir incluso al 27 Batallón Militar de Iguala aquí esta noche está el pueblo independiente soberano ustedes nosotros ¡Viva México!